El Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos 17 a 28. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino, Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden, ¿pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, sí, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para aquellos, para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo, ¿saben que los pueblos de los jefes los tiranizan, y que los grandes los oprimen? No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No olvidemos que estamos en esta concentración cuaresmal, y Jesucristo es nuestro gran Maestro. Él nos está enseñando. Y hoy, en su enseñanza, nos presenta dos hechos bien disímiles. Porque, en la primera parte del Evangelio, Jesús presenta la petición de una mamá, que puede ser la petición de muchos. Señor, haz que mis dos hijos, que los quiero tanto, son tan buenos, estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda, allá en tu reino. Me imagino que Jesús se sonrió un poco, viendo tal vez la exageración de la petición de aquella madre, y le dice, eso no me toca a mí concederlo, pero primero hay que pasar por dar la vida, por beber el cáliz. Es decir, hay que pasar por el sedazo de la trituración, de, a veces, la corrección, de, a veces, el equívoco, y sobre todo el perdón. La madre comprende fácilmente. Pero luego Jesús presenta, entonces, la otra parte, que es la que ya nos toca como enseñanza doctrinal de él. Cuando dice, ustedes, sobre todo, no piensen en títulos, en honores, que aquello a la hora de la verdad pasa como el viento. No. Ante todo, trata de estar siempre al servicio, siempre al servicio de los demás, siempre a un servicio pronto, humilde, desinteresado. Me acuerdo desde que estaba pequeño, cuando ya en el gran movimiento scout internacional, nos enseñaron al grupo, a la patrulla, nos enseñaron a estar siempre listos para servir. Y eso se fue quedando y se fue quedando. Pues ojalá que todos nosotros grabemos muy dentro del corazón, Señor, parte de la adoración a Ti y del servicio a mi amado prójimo es estar listo para servir, listo para perdonar, listo para consolar, listo para animar, listo para dar el abrazo del perdón y de la fraternidad, y de la fraternidad. Listos para ayudar al olvidado, al enfermo, al solitario. Señor, siempre listos, pero necesitamos de la fortaleza que Tú das y sobre todo, de esa cascada de amor que solo viene de Tu amable y sagrado corazón. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.